Nada que hacer Si me grita mi mujer que ya está Que está ronca y ya no aguanta un día más Ay, yo le guiño un ojo Y al contrapelo de su enojo le suelo decir Nunca dejaré que te vayas Nunca dejaré que te vayas ¿Qué puedo hacer si me jura no volver y quemar las naves? Y le mata con un ya, tú sabes que soy capaz Ay, yo le envío un beso Y acostumbrado a los excesos Que suelo decir Nunca dejaré Que te vayas Nunca dejaré Que te vayas Sé que la situación no está para bromas Pero en la confusión no hay otra forma Sé que debemos discutir hasta donde tú, hasta donde yo Y porque yo digo sí, porque tú dices no Ay, pero este momento En serio lo único que encuentro es volverle a decir Nunca dejaré que te vayas Nunca dejaré que te vayas Tú sabes bien que hay mañanas que también mi paz revienta Que ni mi fiel osamenta me quiere aguantar Ay, yo le guiño un rato Y en medio de nuestros maltratos Les suelo decir Nunca dejaré Que te vayas Nunca dejaré Que te vayas Quiero creer Que a pesar de comprender que el amor se cansa Es posible esta tranza de la ingenuidad Ay, me lo tomo en serio Y como quien será un remedio lo vuelvo a decir Nunca dejaré que te vayas Nunca dejaré que te vayas Sé que la situación no está para bromas Pero en la confusión no hay otra forma Sé que debemos discutir hasta dónde tú Hasta dónde yo ¿Por qué yo digo sí? ¿Por qué tú dices no? Ay, pero este momento En serio lo único que encuentro es volverle a decir Nunca dejaré que te vayas 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 ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Gracias! Un grito, no estaba llorando Gracias.